Y ahí le va a socorrido a mi compa Mike Con todo gusto, oiga, ¡vámonos! Arriba o abajo abajo, yo seguiré siendo el mismo Mi humildad no va a cambiar Mi nombre ahorita les digo, cuando termine el corrido Me les voy a presentar, en algún que el que he nacido Nuevo México, estos suelos, de donde soy no he de negar Ven a Miquipa, Chihuahua, corre sangre por mis venas Gracias a mi ama y mi apa, mis princesas y mi esposa Ellas son quien me motivan, para no dejar de luchar Soy bueno pa' hacer negocios, pero todo bien derecho Así aprendí a trabajar, desde un camión hasta un carro Deportivos son mi gusto, corro no sé manejar Y ahí le va a mi compa Mike Muñoz Con todo gusto, oiga, ¡vámonos! La vida a veces golpea, la cosa se pone fea Cuando está vacío el morral, se arrima la gente buena Los amigos de adeveras, los que no siempre se van Amigo Rubén Mendoza, de los que jalan y brincan Eso sí hay que recalcar, sobrino Carlos me falta Pendiente y pa' las que sea, lo ha sabido demostrar Yo defiendo a la familia, aunque a veces te traicionan Yo lo pude comprobar, cuando te miran arriba Luego van y te saludan, en ceros ni te han de hablar Un Don Julio y un Mucanas, con guitarras o lavanda Me gusta mi festejar, Mike Muñoz muchos me llaman Miguel Palo que se ofrezca, mi mano firme aquí está